Finalmente se la quitaron y aquí está la pelota para Richard Sánchez, servicio filtrado, tremenda la barrida, la intervención defensiva de Reyes. Buen partido de Reyes, yo creo que ha cortado ahí. Servicio Henry, gol, gol. Lo viste perfectamente Paco porque pica adentro y realmente fíjate en el riesgo de un centro delantero aquí para inclusive la vuelve a rematar pese al riesgo de esta patada. Ahora de a poquito empieza Richard Sánchez, va con Córdoba, sigue Córdoba, es un jugadón, sigue Córdoba, sigue, sigue. A mí me parece Zamorano que se tarda en tirar cuando tuvo una oportunidad para hacerlo. Concuerdo contigo Pablo, creo que amargó muchas veces. La campaña anterior en el ascenso jugaba por la banda de la derecha ya con un poquito más de responsabilidades de marca, pero es técnico, es inteligente, tiene mucha capacidad. Molina, tocando al frente. Bueno, el cierre de Diego Reyes, que había ganado la espada Alexis Vega, el Pacho Mesa, y Diego ahora sí cerró. Gio tiene oportunidad de servir a Martín, gran servicio el remate, pero qué cobertura. El equipo de San Luis a meter presión, cuidado con esta acción individual porque ya está cruzándose Diego Reyes. La retoma por acá, ya notan, vamos a ver a su perfil, decide la devolución, se le cruza a Diego Reyes de manera estupenda en una cobertura. Vamos a ver la culminación o la recepción, después el impacto, la pelota se va. Esto es tiro de esquina. La recuperación es para el equipo rojinegro en este balón filtrado, parece que le pica el balón a la gente. La ganabía de la banca y el que sí se lamenta, pero muchísimo es Diego Coca que solamente voltea al césped, voltea a su banca. Mantena Sánchez, pero se dejó caer y después Henry Martín, tremendo el anticipo de Reyes. Nice move, Lescano, cutting inside, good work by Diego Reyes. Orbel infiltra esta pelota, vamos a ver, ahí está el servicio, no, puede llegar finalmente el trazo. Sigo bloqueado, Félix, allá va el pelotazo largo. Diego Reyes, qué hace Berterame, vamos a ver si da la vuelta, lo hace, pero qué bien le marcó Diego. Oye, por cierto, el lunes continúa la acción de la UEFA Nations League, por lo que parece un gran partido. Vázquez con Macías en la media luna, le volvió a quedar al Canelo. Ya llevan más trompicados. Están siguiendo su equipo. Todo, todo, todo tu comentario no le gusta al profe. No, no, es increíble, primero también Chivas. Tirando pelota para Uriel Antura dentro del área, Antura y ahora el que se cruza muy bien es Diego Reyes. Con sus jugadores dando manotazos, un poco desesperado el Tuca. Sí, y viene Atlas, la tenía. Sánchez otra vez con Henry, filtra Martín, pero de manera muy lenta, intercepta bien Diego Reyes. Salen la señal y manda el trazo para Nico Castillo, pero el cruzamiento de Diego Reyes es estupendo. Acá viene Jorge Sánchez, vean qué jugada está haciendo mente centro, pelota rebotada la buscaba Nico. Ahí está Jared Ortega tocando la pelota. Ya se equivocó en el baño. Buen movimiento, es el largo punta de la derecha, el centro es bastante. Empieza a subirle las revoluciones al partido y le está empezando a generar jugadas de peligro en sector defensivo a Tigres. Este es Reyes que quiere salir para... Sigue la actividad del equipo de San Luis tratando de presionar a Tigres cuando viene ahora la salida del equipo. Y aquí vienen buscando salir con Reyes que mete este trazo, se lanza bien. González ya tocó para Gio y Gio intenta hacer pared con Richard, pero no hubo devolución. Ah, caray, esa es otra, ¿no? Bueno, aquí está saliendo Reyes. Lo dijo la maldición. Ah, ok. La maldición, Jarocha. La maldición.